Música Distribuidoras San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Sauceviejo. Bueno, y hablábamos justamente de que se vienen las PASO, si estuvimos acompañando en este caso lo que fue la presentación, o estuvimos con Belén Tequido. Exactamente, con ella en representación de las mesas de trabajo, buscando su lugar en el Consejo de Santa Fe, y esto nos decimos. Música Hielo, 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 Hielo Cristal Hielo, Hielo Cristal Mi proyecto y el proyecto de todos los que componemos la lista es estar justamente junto al vecino y hacer proyectos reales, porque si vos fueras a caminar conmigo, te darías cuenta de que la gente te pide cosas básicas. La verdad que hoy en día están muy descreídos de los políticos, ¿no? La política yo siempre digo que es buena, lo que son malos son algunos políticos y políticas que, bueno, la utilizan para beneficio propio. Entonces eso es lo que está pasando en la gente, está muy enojada porque no cumplen con lo básico, vos fijate, la iluminación de las calles, el desmalezamiento, el tema del camión recolector de basura. Tenemos caminos, calles que son impenetrables, o sea, tenés calles donde no entra la ambulancia, donde no puede entrar la policía, eso provoca inseguridad. Si bien el concejal no se ocupa de la seguridad, pero eso acompaña a que haya una buena seguridad, porque vos tenés que trabajar en coordinación, municipalidad, provincia y nación. Pero, ¿cuál es la tarea del concejal? Tratar de que las calles, no tratar, sino que ver que las calles estén transitables, ver que estén los barrios iluminados, y bueno, y que la policía pueda transitar tranquilamente y que la gente pueda andar segura en la calle con una buena iluminación y no estar pensando en que si alguien me está siguiendo para asaltarme, vos viste lo que pasa. Por eso, lo que el vecino y la vecina de Santa Fe te pide es nada más que cumplan con su obligación. Bueno, y llegamos al final. El final del programa, 616 y un programa 617, Fabi, que se viene con el arranque de mucho fútbol. Exactamente, porque se viene el fútbol de próximo fin de semana, fútbol entre semana, el fútbol nacional que comienza también a acotarse en función de que, recordemos que también vamos a tener las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial, que se van a retomar pensando en lo que va a ser el mundial de Qatar en el noviembre-diciembre del 2022. Exactamente. Nos vamos y obviamente nos encontramos y obviamente a seguir todo lo del programa en el Instagram, arroba en el área TV, para seguir todas las notas más importantes que llegaron del programa. Nos vemos. Sí, señor. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.